Y amigos, como todas las semanas, tenemos el honor de recibir en nuestros estudios de MiraTV, buenos días latino, al portavoz de la policía de Tampa, oficial Dennis Smao, ¿cómo estamos? De lo más bien, Emilio. Encantado de tenerte aquí, sí. Hoy vamos a hablar sobre eso que está tan de moda que son los texting, el estar enviando mensajes de texto. Exacto. Señor policía, ¿estamos fuera de la ley? Sí, definitivamente, sin duda. Lamentablemente, ahora el conductor por las carreteras se encuentra muy distraído. Y por culpa de lo que son en sí los teléfonos celulares y esos métodos de comunicación, como mensajería de texto, aparece en sí, lamentablemente, como la causa principal que yo estoy viendo últimamente de accidentes. De accidentes, por distracción. Exacto. Ejemplo, lo que tenemos entendido, y esto es a un nivel nacional, mueren en sí 11 conductores adolescentes por día. ¿Se da más entre adolescentes que entre personas más mayores? Lo que se ha notado, es cierto. No son en sí los únicos envueltos en ese tipo de accidente, pero lo que viene siendo la tasa comparado a lo que son los adultos, los adolescentes es lo que están sufriendo en sí lesiones y hasta la muerte, lamentablemente, por manejar descuidado. O sea, que está prohibido por ley, pero por ley ya, ¿no? Es cierto. En sí, el mensaje que ofrecemos hoy en día es sencillo. Suelta el celular. No hay mensaje tan importante que uno debería en sí enviarlo mientras esté manejando para perder en sí lo que es el enfoque de la carretera y lamentablemente causar o lesiones o la muerte de otro conductor o peatón. Y sin embargo, ¿hablar por teléfono se puede todavía dentro de la ley? Sí, se puede, pero también se le sugiere que utilice en sí algún tipo de audífono mejor para poder en sí enfocarse en lo que está haciendo, en lo que son los cambios que ocurren por la carretera. Pero desde luego, o sea, usted puede hablar por teléfono más o menos, pero eso es de manos libres. A este punto sí se puede hablar por teléfono, pero lo que sería en sí el enfoque en una pantalla e intentar utilizar un teclado para mandar mensajes no se permite. Luego, por ley, y además creo que en todos los Estados Unidos, ¿no? Más o menos. Sí, correcto. ¿Cualquier policía le puede parar a usted y tiene penas graves? Bueno, obviamente le aplicaría en sí la multa, la multa en sí que sería en sí algo financiero, pero aparte de eso, el mensaje tiene mucho más que ver con lo que sería la gravedad si ocurre un accidente en adelante. Que no se preocupen tanto en lo que sería la multa, sino lo que podría pasar porque ya que uno ha cometido el error, no se puede en sí retroceder o recapacitar. En 10 segundos. ¿Texting sí o no? No. Ya lo saben ustedes. No se pasen. Quédense ahí con nosotros que regresamos con más cosas. Gracias.